El cartel ya tiene listo un viaje para el oriente Son 200 toneladas para un nuevo cliente El gorrillo se marea porque esa plaza es caliente Y el patrón está emputado porque no encuentro un valiente El negocio se retrasa y necesita alguien ligero Comunique mercadere a Manuel Pérez Quintero Sí, bueno Don Manuel Pérez Quintero El mismo que escucha y habla, ¿qué se le ofrece? Habla el cóndor Tengo un cargamento para el oriente, ¿qué le parece? Me parece perfecto Negociaremos personalmente Viaja inmediatamente a la ciudad de Medellín Entendido Cambio y fuera Solamente de él se sabe que es del país cafetero Y que entregando la droga en el mundo es el primero Nunca he estado detenido ni cuando hace un matadero Ese tipo sabe mucho para ser un mensajero Le dice el patrón al hombre tendrás el 30% Y Manuel Pérez Quintero le dice el patrón lo siento Si no voy con el 50 yo no te hago un movimiento Sin incluir el submarino que tengo en el mar abierto En el me vuelvo invisible partimos el combustible Y las armas que me pases van a ser tu deductible Quizás te suene increíble pero soy inconfundible Y ese viaje pa' Corea sabes que es casi imposible Si tú quieres que haga el acto dime que yo no te falto O si quieres te contacto con un vato más barato El patrón le dice espera te quiero para mi empresa Me gustan los decididos y eres una buena presa El encargo que me haga tómelo como promesa Y si yo a usted no le cumplo ponle precio a mi cabeza Don Manuel Pérez Quintero es el hombre que manejo En los negocios de droga y en la disc era un solviejo Nunca riego mi pellejo me reflejo como espejo Aparezco como ninja y te cojo de pendejo Don Manuel Pérez Quintero fácilmente se le expresa Y ni aclara al patrón que no quiere una sorpresa Son las dos de la mañana el celular ya le ha sonado El submarino está cargado y Pérez ya está preparado Al jefe le hizo la seña que él ya había despegado Como en 24 horas a Corea había llegado El parcero era un duro, pa'l negocio era seguro Pero parece que el chino era torcido y oscuro Pérez dio la mercancía y el chino no dio el billete Como andaba en el oriente se sentía al garete Y lo malo era que Pérez no cargaba su juguete Solamente bajo el suerte tenía tremendo machete El chino le dice vete o te exploto mi bazooka Y Quintero saca el chus y se lo acomoda en la nuca Si no se paniquean miran que ese man es guapo Y le tiene secuestrado nada menos que a su capo Si no cargan esa mierda la cabeza le destapo Y además mato con gusto a los traicioneros sapos Don Manuel Pérez Quintero también le pidió el dinero Y se lo dieron ligero con placer de la primero Se montó en el submarino y naufragó en el océano Y ese cabrón ni por putas que son todo ese coreano Quisieron salir delito a Quintero el colombiano Y ahora pide 100 millones pa' que queden mano a mano El patrón cogió el dinero y Pérez cogió la droga Y con el chino parece que ha aprendido algo de yoga Don Manuel Pérez Quintero ya ha comprado mucha tierra Se dice que él es el dueño casi de toda la sierra Ya no le trabaja nadie, tiene plata y eso es obvio Aparte de sus cultivos tiene su laboratorio Don Manuel Pérez Quintero es el nombre que manejo En los negocios de droga y en la disco era un solviejo Nunca riego mi peñejo, me reflejo como espejo Aparejo como ninja y te cojo de pendejo ¡Gracias!